¿Qué es la alternativa para el futuro? Sí, lo que estamos es construyendo la alternativa para el futuro. Estamos construyendo junto a 10 gobernadores, a cientos de legisladores de todo el país, pero sobre todo junto a las pymes, junto a los trabajadores, la idea de la Argentina del trabajo para enfrentar este modelo de gobierno que eligió la timba financiera. Me tocó compartir junto al gobernador de Chaco la entrega de microcréditos, 6% anual con 6 meses de gracia. Piense usted que 6% hoy le cobra el Banco Nación al comerciante de Bellavista, de Montecaseros, de Corrientes, de Mercedes, de cualquier rincón de la provincia de Corrientes, le cobra 6% mensual. Y en realidad también participar de esta jornada de capacitación laboral. 6.500 mujeres de Corrientes se capacitaron con Germán en oficios. Porque entendemos que la Argentina del trabajo y la de la producción es la Argentina que debemos recorrer, no la Argentina de la timba financiera y el fondo monetario que es la religión Macri. Mire, nosotros más que hablar con los dirigentes queremos hablar con la gente y decirle que tenemos que construir una nueva mayoría, pero además ganarle al gobierno de Macri. No inventar candidatos que pierdan en la segunda vuelta con Macri. Tenemos que ir a la construcción de un nuevo gobierno en la Argentina y que peronistas, radicales, socialistas, partidos provinciales, pero además la convocatoria es un gran acuerdo por Argentina con empresarios, con trabajadores, con los credos, con los diferentes credos porque necesitamos volver a creer en nuestros valores. Tenemos que construir ese gran acuerdo por Argentina que nos dé 10 políticas de Estado. La educación, el trabajo, el desarrollo federal, la justicia y la lucha contra el narcotráfico para terminar con ese flagelo. La idea de la educación pública gratuita y de calidad como valor de crecimiento y de desarrollo de la Argentina en un mundo en el que el trabajo de los próximos años no sabemos exactamente cómo va a ser. La idea de la calidad institucional, el medio ambiente sustentable, el desarrollo y la planificación federal, para que no nos pase lo que nos pasa hoy, que nos enteramos que lo que hace una semana era una promesa concreta, el puente corriente a resistencia termina bajándose por decreto porque no le creen a la Argentina. Creo en definitiva que tenemos que recorrer el camino de la Argentina que le dé seguridad, certezas a los ciudadanos.